GNC Salustri Estación de servicio Petroeste de Mario Parigliani Combustibles líquidos y GNC Avenida Colón y 9 de Julio ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la semana pasada les dimos una parte de lo que es el Museo de los Hermanos Emiliosi de acuerdo a una colaboración muy especial de gente conocida y hoy queremos terminar con mucho más material realmente importante para que, bueno, puedan llegar a saber exactamente la vida, la historia toda la trayectoria de los hermanos Emiliosi de Olavarría los de turismo de carretera así que lo escuchamos El Museo es el taller de los gringos de Emiliosi, el santuario tuerca que le dicen los fierreros fue un proyecto en conjunto entre el municipio de Olavarría y la familia Emiliosi El municipio de Olavarría compra este edificio en el año 2005 para poner en valor una historia deportiva y de trabajo que tiene más de 60 años y que nos representa, tiene que ver con nuestra identidad como olavarrienses Decir Emiliosi es decir Olavarría El edificio, como te dije, lo adquiere el municipio pero la familia Emiliosi colaboró con la donación de todo lo que se ve acá en el museo herramientas, trofeos se llevó a cabo a partir del año 2013 que se inaugura el museo El municipio había comprado la galera primero en el año 1997 y lo declaró Patrimonio Histórico de la ciudad y luego compra el edificio este es Necochea 3229 ellos llegan a Olavarría en la década del 10 y cuando se afincan en la ciudad en la década del 20 compran una casa vieja y eso formó parte de la casa de los Emiliosi, de la familia Emiliosi y el taller en la parte de atrás que era un alero de chapa lo más sencillo, como eran todos los talleres mecánicos de antes un alero de chapa y todo hombres y máquinas a la interperie después cuando ya empiezan a correr y ganan el primer campeonato construyen este edificio que estamos viendo la casa esa se tira abajo y se transforma en lo que es hoy el museo por eso que este museo es un museo de sitio acá ocurrió la historia acá se construyeron los triunfos y los campeonatos de los gringos cómo se construyó y bueno sirvió de mucho el relato de los escuderos o sea los que formaron parte del equipo de competición de los Emiliosi de la familia Emiliosi que aportó un archivo de fotos y diarios muy importantes y así fuimos armando todo con el boca a boca cada objeto está en su lugar cada objeto está chequeado toda la cartelería que tiene el museo está chequeado con la familia que fue dando el ok y con ya te digo registros de diarios y revistas y bueno y de fotografías la galera es la columna vertebral del museo es la pieza más importante después vendría el válvulas a la cabeza las tapas de cilindro pero la galera es no sé si hay una palabra para definirla es nuestra embajadora y habitualmente cuando no estamos en pandemia por ejemplo encabeza los desfiles patrios de nuestra ciudad es un objeto, una pieza muy pedida pedida por otros museos por eventos, por clubes siempre la están pidiendo porque es un auto original porque está en marcha y porque podemos decir está vivo muchas veces se traslada al autódromo que lleva también el nombre de los gringos el autódromo de hermanos Emiliosi Olavarría y gira antes de que se largue una carrera de TC o de otra categoría la han piloteado algunos pilotos importantes como el Flaco Traverso, el Gurí distintos pilotos Pangeo la manejó en dos oportunidades creo y Tito era acompañante fue muy lindo creo que fue en el... cuando Tito cumple 80 años que fue la última vuelta a la barría en ruta en el año 92 Tito Emiliosi nació en el 1912 y ahí le apeloteó Fangio hay fotos muy lindas sí, sí lo han manejado distintas personalidades es un auto que ya no tiene marca que pertenece a nuestra historia y a la historia del automovilismo nacional nos encontramos en la entrada al museo y tenemos la cortina tejida que es una cortina original a mi derecha tenemos una línea de tiempo que empieza con el nacimiento de Tito Emiliosi de Dante sus pasiones esta línea de tiempo se pensó para poner al visitante en tema para saber a dónde entra es un museo que no necesariamente se tiene que conocer la historia deportiva de los Emiliosi sino que cualquier persona que venga a través de la lectura de la cartelería sepa dónde se encuentra por acá entraba y salía el auto de carrera esto es lo que lo hace lindo por acá entraba y salía la galera buscando la ruta buscando el banco de prueba decimos nosotros porque acá no había un rolo el banco de prueba era la ruta entonces por acá entraba y salía y en la vereda lo esperaban los hinchas los vecinos que cuando escuchaban el rugir del auto se venían se venían a ver cómo salía y es muy lindo contar que también cuando volví al auto de carrera de la prueba mirándolo a Dante ya sabían si el auto del domingo peleaba la punta era de acuerdo a la cara que traía el piloto acá se juntaba muchísima gente a verlo venían a mirar cómo trabajaban los gringos Emiliosi cuando se puso el F100 en la galera llegó a ver algo de 2.000 personas acá adentro detrás de una soga en este pasillo por donde entramos en el altillo aquel estaban todos pendientes si arrancaba o no el F100 y arrancó esa es una historia que nos han contado los hijos de los escuderos los hijos de las personas que vinieron a ver estas siluetas de madera representan a esos vecinos de Olavarría que venían a ver a trabajar a los gringos y había un código entre los Emiliosi y esos vecinos que venían a verlos trabajar estaban todos en silencio los gringos de Emiliosi eran de trabajar en silencio la gente los respetaba y esto era como venir al santuario Tuerca así les llamaban ahora los invito a entrar al taller al lugar de los hechos arrancamos con el banco de trabajo que es original esto es de la época de los gringos de Emiliosi fíjense los cajones son los mismos encontramos una bancada de cigüeñán construida por ellos los flexibles son los mismos fusibles son los mismos las herramientas todo está en su lugar las visceritas de los de los florecentes fue construida por Tito Emiliosi para evitar la sombra es original de la época tenemos el cuarto privado a donde solamente asistían los hermanos no entraba ninguna otra persona y la fosa la fosa es original acá siempre estuvo el auto de carrera siempre y para salir a la calle salía a derecho y doblaba a la derecha por el mismo lugar donde nosotros le empezamos a mostrar el museo acá vemos las últimas cubiertas que utilizó la galera la galera corrió 16 años en el turismo carretera la última carrera fue UGES y estas son las últimas cubiertas que utilizó la pluma de fuerza que está en el mismo lugar nótese que está en el mismo lugar que se utilizaba en esa época de acuerdo a este registro fotográfico del gráfico del año 64 porque cada objeto cada pieza está en su lugar por eso es que este lugar tiene tanta emoción para los que vienen acá la gente viene y se emociona porque es el mismo taller donde los gringos de Miliosi construyeron triunfos y campeonatos estamos viendo la primer soldadora eléctrica que tuvo la ciudad la compró Torcuato Miliosi Padre es una soldadora de origen alemán con tres generadores está en el mismo lugar de siempre y con esta soldadora se soldaron las tapas de cilindro del válvulas a la cabeza y ahora vamos a ver una de las piezas más importantes que tiene el museo que es el torno el torno alemán que utilizaba Tito con este torno se hicieron las bielas del 59 AB y tantas otras piezas y como Perlita cuando los gringos dejan de correr a Tito Miliosi le gustaba mucho el billar el casín y construía tacos de billar en el torno para él y para sus amigos es un torno que está en perfecto estado y de funcionamiento ¿no? y de funcionamiento y de funcionamiento acá vamos a mirar un poquito nuestra querida galera por dentro digamos este es el famoso motor 59B que tiene una historia muy importante este motor cuando se o sea hablemos con propiedad es el segundo motor que usó la galera primero volvemos a salvar la cabeza después quedó con este este motor tiene una historia importante porque es la recordada carrera dos océanos que fueron desde Mar del Plata a Viña del Mar y volvieron que la ganaron ellos con este este fue el motorcito quedó armado completo y bueno cuando se vuelve a poner en marcha la galera se le pone el motor acá ya lo pueden ver como quedó armado y como se usó con cuatro carburadores que era para la época muy difícil poder hacer andar un auto con cuatro carburadores pero ellos lograron que funcionara la parte del encendido se hacía por medio de magnetos que eran de avión y que eran los que le propulsaban la la energía a la bujía digamos se ve adelante el radiador una cortina donde ellos usaban en muchos documentos que se ven de la época se ve con un triangulito de lón adelante pero a veces tenían que parar para reformarlo que cambiaba la temperatura abrirlo o sacarlo entonces pues hicieron esta cortina que Torcuato de adentro del auto la podía manejar el auto quedó con el radiador que usó para correr se ven las calcos todavía de Arevalo que era el que le proveía a los radiadores el auto tiene bocina ¿por qué tiene bocina? porque me decía Torcuato que como largaron en muchas oportunidades con la primer fila digamos el número uno a la mañana temprano los pájaros los vemos en la ruta que están posados entonces como el escape salía para atrás tenía mucho problema de parabrisas entonces le tocaban bocina y para eso pensaban que los ahuyentaban entonces evitaban alguna rotura de parabrisas no había buenos cristales para poder proteger eso y este bueno hasta una luz adentro del motor que se le ponía por si como en los grandes premios se trabajaba se corría de noche si había que trabajar ya tenía su luz propia todo lo que tiene el auto es todo lo de la época y todo funciona hay tres bombas de nasta que ya vamos a ver acá tenemos una en el motor y dos adentro del habitáculo ahora cuando volvamos a la parte interior vamos a demostrar donde están las otras bombas pasamos al otro lado el auto está en la posición que se luce en nuestro querido museo bueno acá tenemos el cable que comanda la cuenta revoluciones bomba de freno de dos circuitos el auto en el año hasta el año 64 corrió con campanas después se le puso este discos adelante y en el 65 cuando se cambió de motor ya se le puso discos atrás porque las velocidades para pararlo eran poco imposibles acá se ve parte de la suspensión que es muy muy original a lo que fue un Ford con la barra estabilizadora el eje el elástico traversal pero sí con amortiguador más reforzado que eran de los camiones guerreros y de fábrica el Ford llevaba uno y ellos bueno acá adelante tienen dos por rueda serían cuatro después veremos la parte trasera un detalle en la rueda como se cambiaba muchas ruedas en el camino entonces tiene los tornillos muy cortos a la medida de lo que es la tuerca para no perder tiempo desenroscando tornillos de más porque si lo harían más largo tenían que dar más vueltas eran segundos que se perdían y era importante después otra cosa que lo caracterizó a este auto fue que la mayoría usaron el sistema de rueda que se llamaba Ford 40 que el centro era más angosto de cinco tornillos ellos siguieron manteniendo el sistema del Ford 39 porque decían que era más reforzada esta rueda tenía menos peligro de torcedura era la idea que ellos tenían tres limpias para brisa el infelizador era para barrer el agua y si tenían barro con los superiores que se hacían manualmente de adentro que ya lo vamos a ver era para sacar el barro porque en alguna oportunidad tuvieron que ir detrás de otro competidor y como se corría en tierra y cuando llovía había que sacar el barro los eléctricos se frenaban entonces ellos manualmente podían limpiar el parabrisa las butacas para nada son cómodas pero era lo que se usaba en aquel entonces de muy bajo respaldo y el tapizado es el original no siendo el almohadón que se lo sacamos porque ya está muy duro y se nos va a romper entonces los tenemos guardados y tenemos unos almohadones agregados los cinturones de seguridad y algunos decían que no tenía pero este después el volante con el forrado como quedó el tablero totalmente el que tenía el auto todo está como era entonces todo funciona los pedales están muy dispar entonces le era muy imposible a Dante hacer puntitaco en los momentos de los frenajes pero ahora vamos a ver que en la palanca de cambio enfoca por favor el acelerador tiene una palanca que acelera desde la palanca de cambio entonces mientras frenaba lo mantenía el auto este envoltado para que no se le inundaran los carburadores y demás a continuación el tanque de aceite aceite 60 litros y de nafta que ahí lo vas a ver que está ubicado y es el mismo tanque que se usó 340 litros cuando hizo el promedio hacia alto a la pampa comentaba Dante Hector Cuato que usó el tanque lleno y llevó 5 bidones adentro de 20 litros para ir agregándole en el camino así no paraban y consumió 4 más así que nafta consume mucho se calcula que son entre 70 y 80 litros cada 100 kilómetros que está consumiendo acá tenemos para la cortina que cierra y abre para tomar la temperatura acá se regulaba la presión de aceite en las mañanas frías de invierno y eso se le aflojaba para que no hiciera resistencia en el motor y después se iba regulando según la presión que necesitaba esto es donde se agarraba torcuato su taca con el cinturón el medidor de nafta ya te lo voy a mostrar que nunca nunca falló la parte electrónica de este de un lado se medía porque lleva el tanque está dividido en dos de un lado se medía uno y del otro lado se medía el otro bueno la trompa del auto está la reforma y que una reforma muy linda que la la hizo la gente de los hadas y pato en aquel entonces que eran poco constructores de estos autos bueno tiene esta sala que son huecas está hecha en dos en una pieza cerrada que es como si fuera un tubo digamos y en algún momento se comentó de que la habían cargado con aire pero no yo hablando con Torcuato me decía que que él lo que hacía porque en algún momento se abollaron tuvieron un rosa en la ruta y algunas cosas las enderezaba a hacer un tipo tubo con aire le ponía aire comprimido y le iba abriendo yo no sé si esto a la aerodinamia lo ayudó pero viendo hoy lo que se está usando en la aerodinamia me parece que no es casi lo más lógico pero algún beneficio lo habrán encontrado pero tampoco le puedo explicar cuál fue lo que sí la hace a la elegancia de la galera porque tiene una trompa que es bastante particular con respecto a las bielas ellos lograron tener un motor con muchas vueltas las RPM digamos entonces las bielas originales con algunos refuerzos que se le hicieron no resistían son las que estamos viendo acá a nuestra izquierda entonces cuando tuvieron tantos problemas y tuvieron tantas decepciones por culpa de las bielas y se intentó poner bielas de distintos lugares se trajeron de Italia hasta se llevó a usar bielas de Ferrari adaptadas al Ford bielas que se construyeron acá en el país pero nunca dieron resultado lo que está al medio es un pedazo de hierro de un donde digamos se empezaba a forjar una biela pero esta otra que tenemos al lado derecho es la famosa biela hecha por ellos es una biela que está armada en este momento bueno habría que armarla para ver qué sistema tiene de tapa cuál es el pie dónde está el refuerzo pero jamás se volvió a romper ellos hicieron el motor lleva ocho bielas hicieron nueve en total dieciocho bielas o sea dos juegos y una de repuesto y solamente las cambiaban para que descansara digamos una u otra pero jamás jamás se rompió más una biela el auto dentro del mantenimiento que se le hace necesitan darlo cada tanto en la ruta porque sabemos que cualquier auto más un auto de competición y viejito como es este necesita moverse el último día que anduvimos con Torcuato antes de que nos dejara ya definitivamente este fuimos a la ruta lo fui a buscar le digo me va a acompañar Torcuato manejenla usted no, no manejala vos fuimos y yo este respetándola la uso un régimen como para que no se rompa que entre 3.500 y 4.000 vueltas entonces hicimos 20 kilómetros y cuando damos la vuelta porque poco se puede conversar acá adentro cuando esto va rápido me dice dale un poco más ligero porque digo pero se va a romper el Torcuato no, no, no se rompe dice dale, dale más porque cuando se la preste a Fangio dice la empastó por andar despacio le digo pero a esa velocidad no es despacio estaba andando 170, 180 kilómetros bueno no, dale me dijo me la hizo poner a 6.200 vueltas 6.200 vueltas para un auto de estos es mucho más la vejez que tiene si bien lo controlamos mucho se le hace un service periódico las tarjetas donde se lleva un control tenemos una planilla se revisa el motorcito cada tanto todo como debe ser y bueno y me dice estamos andando a 220 kilómetros porque tenemos una rueda un poco más baja que la que usaban ellos para poder desfilar dos cosas Fangio se la empastó y me la hizo andar a 220 kilómetros era mucha velocidad entonces me quedó grabado pero yo la respeto mucho y no ya esas cosas nunca más porque me da miedo que se rompa y una lástima si bien lo vamos a recuperar yo creo pero nos gusta tener todo lo que tenían ellos como lo dejaron ellos este auto no se le ha cambiado una pastilla de freno de que ellos lo usaron no tiene que cambiar la carburación tienen encendido todo lo que lo dejaron ellos entonces para nosotros es un compromiso muy grande y como una obligación y como un legado que nos han dejado bueno si tuve la suerte de andar con esto yo te invito Mauro que subas y ocupe el lugar de Torcuato y veas como es el proceso de hacer funcionar esto que es muy sencillo pero es así que se yo acá se pone en contacto hay una llave que pone corriente que se verá ahí que nos indica que está conectado acá tenemos una llave que corta los magnetos y luego se le arranque como cualquier auto y ahora vamos a desear este es un motor 59 veces que todavía gira están los marcadores está recién queriendo agarrar un poquito de temperatura en la presión de aceite temperatura de aceite agua de distintas tapas el cenicero que estaba Torcuato para cuando fumaba o que fumaba dentro del auto el espejo del foro original lo que yo te comentaba de la ornita para brisa manuales para sacar el barro bueno acá tenemos en esta vitrina los dos autos que siguieron a la galera los gringos de Miliosi corrieron con la galera 16 años y después pasan al Ford Baufer que fue construido en los talleres de Alan Baudena con motorización de Dante Miliosi también llevaba los colores Atma y ahí tenemos el Baufer cola larga después ellos le modifican y le hacen la cola fazbat o cola de pato y así se encuentra con los colores azul y blanco en el Museo Fangio de Valcarsi después del Baufer ellos pasan al halcón porque en el medio hubo un auto en el cual no corrieron que es el falcón angostado y este auto un prototipo un halcón precioso es construido por el ingeniero Pronelo ese auto solamente corrió dos carreras es el auto que se prende fuego en Chivilcoy la última carrera delante de Miliosi ya Tito Miliosi se había bajado y ahí corría con Octavio Sabatini los gringos de Miliosi fueron los primeros pilotos en superar la barrera de los 200 kilómetros de velocidad promedio en una carrera de TC fue en la vuelta de Necochea del año 1963 y esta vitrina es como un reconocimiento a esa carrera bueno prácticamente ya hemos terminado con lo que habíamos mencionado de los hermanos Miliosi esta es la última parte y nos despedimos hasta la semana que viene con nuevos colecciones nuevas alternativas nuevos bueno reportajes que es lo más importante hasta la semana que viene y y y y Gracias por ver el video.